Catación del exquisito café huilense El Huila es el primer departamento productor de café. Aporta al renglón el 15% del total de la producción nacional. Se caracteriza por sus granos especiales, por la calidad conseguida a partir de los métodos orgánicos y de la política ambiental amigable con su entorno. Las verdes montañas del sur, adornadas de cafetales, nos llevan al primer paso que envuelve la calidad del café huilense. El café cosechado brota como fruto rojo recolectado por las manos laboriosas de los habitantes y se transporta por las faldas de las montañas, por las suaves formas del paisaje, hacia el beneficiadero. En el Tecnoparque Agroecológico Llamboró, la planta de beneficio húmedo construida por Proindu Huila, el grano pasa por la tolva para retirarle la cáscara utilizada en la elaboración de biocombustibles. Allí se lava el café y se seca para dar inicio al proceso de evaluación de calidad. Lo que hacemos es la fase de trilla. Posteriormente pasamos a echar a la muestra a la trilla de ahora, donde se utilizan aproximadamente 250 gramos. Iremos a realizar una primera evaluación física de la muestra, donde aquí determinamos todos los 14 efectos que podemos encontrar dentro de una muestra de café. Entonces, empezamos a seleccionar donde empezamos a separar todo grano defectuoso que encontremos dentro de la muestra. Así, determinando una primera evaluación de qué pudo pasar dentro del cultivo, hasta poder seleccionar en una totalidad sólo los granos sanos. En este paso, vamos a determinar por medio del medidor de humedad el porcentaje de humedad en que se encuentra la almendra. Tenemos un equipo que debe garantizar que la almendra debe estar entre el 10 y el 12%, que es lo que debemos evaluar comercialmente, que sea apto para su comercialización. Después de la medición de humedad, continuamos con el proceso de torrefacción, donde aquí lo que vamos a generar es el tostado del café para ahí determinar también otro indicador, como es recolección, y ya apto para la catación. Tenemos un tiempo estimado y un color ideal para poder realizar el proceso de catación. Ahora procedemos a la preparación de la muestra para catación. debemos tener un protocolo representativo del lote de evaluar, donde iremos a pesar 12 gramos por taza. Ahora procedemos a la molienda de la muestra, donde debemos garantizar una molienda ideal para catación, que no puede ser ni muy fina ni muy gruesa. Donde aquí ya podemos empezar a evaluar todos aquellos atributos en fragancia, como también algún problema dentro del proceso de la cafeicultura, donde determinamos algún mal proceso dentro de cada una de sus fases que ha transcurrido este café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!